¿Se acuerdan que Hashem les había enseñado algunas alajot, entre ellas la de Shabbat? Y los yudim no habíamos estudiado muy bien, entonces Hashem nos envió a un lugar donde no había agua y los yudim otra vez se empezaron a quejar, pero no los yudim, Erev Rav y otra vez los yudim que no se portaban tan bien. Y entonces Hashem le dijo a Moshe, voy a hacer un milagro, van a ver. Y le dijo a Moshe que golpearan una roca y que de esa roca iba a salir agua. Y esa roca la llamaron el manantial de Miriam, de Miriam la hermana de Moshe, la Tzadek, porque ellos sabían que Baruch Hashem por ella, por mérito de ella tenían agua y tuvieron agua todos los 40 años. Esa roca viajó con ellos y les daba agua todo el tiempo mientras Miriam estuvo con ellos, mientras Miriam estuvo viva. Y después, ¿saben qué pasa? Viene Amalek, que es el descendiente de Esaf, el malvado, y nos vino a atacar. Y entonces Moshe le dijo a Joshua, junta a Tzadikim y vamos a luchar contra ellos. Y Moshe se fue al Ar y levantaba los brazos y Am Israel ganaba la pelea. Y cuando se le cansaban los brazos, Am Israel perdía Hasbe Shalom, hasta que finalmente Hashem nos dio la victoria contra los Amalekim. Que nos dé la victoria ahora también contra este Amalek que nos está molestando. Y tengamos un Shabbat Shalom, Shabbat Shalom o meborás con Mashiach, claro, con Mashiach, que le estamos buscando y esperando. Que venga hoy mismo, pidan ustedes también, sí, en casa. De Trat Hashem, nos vemos todos juntos en Yerushalayim. De Trat.